¿Qué pasará papá? Si vuelves a tomar, no me vas a dejar, por una copa más. ¿Qué te pasa papá? Es que no me amas ya, y al igual que mamá, por el licor te irá. Piensa bien, que el bar no es tu lugar, que hay un eco en tu hogar, cansado de esperar. Piensa bien, que te pasa papá, que pasará papá. Para ti papá te canta tu hijo, Manolo, Alfaro, Antolín. ¿Qué pasará papá, si vuelves a tomar, no me vas a dejar, por una copa más? ¿Qué te pasa papá? Es que no me amas ya, y al igual que mamá, por el licor te irá. Piensa bien, que el bar no es tu lugar, que hay un eco en tu hogar, cansado de esperar. Piensa bien, que el bar no es tu lugar, piensa bien, que te pasa papá. ¿Qué pasará papá? ¿Qué pasará papá? ¿Qué pasará papá?